Nos encontramos en el Jockey Club, en la cancha de golf. Estamos compartiendo, acompañando en esta tarde a los chicos que desempeñan su actividad dentro del golf, dentro de la cancha, haciendo su actividad en la escuela de golf. Este es un proyecto que surgió hace aproximadamente un año, a partir del profe que hizo la presentación del proyecto en la subcomisión. La idea fue generar un marco de encuentro para los niños, para que comiencen a insertarse en el deporte, a conocerlo, a practicarlo. La idea lo charlamos, lo hablamos, el profe Lali fue quien impulsó el proyecto. Y bueno, está apuntado a niños a partir de los 5 o 6 años y no hay límite de edad. Ellos toman dos veces por semana sus clases. Y bueno, de esa forma van compartiendo en el club sus vivencias, van conociendo el deporte, van jugando a diario y van aprendiendo las reglas. Y bueno, todo lo que tiene que ver con este deporte. El golf tiene una particularidad, a diferencia de la gran mayoría de los deportes, que el jugador es a la vez juez, árbitro. Entonces, obviamente que de chico, si ellos comienzan a aprender las reglas, van a tener mayor forma de desarrollar el juego. Aprendiendo las reglas, ellos pueden, en caso de infringir alguna norma, aplicarse las sanciones que corresponden, que normalmente es golpes de multa y ese tipo de cosas. Y bueno, eso los habilita para poder desempeñar el deporte de una mejor forma. Bien. ¿Qué necesita un niño que esté viendo ahora la nota? ¿Qué necesita tener para poder empezar con la actividad? No, simplemente acercarse al club. El profe cuenta con los palos, las herramientas que son para jugar. O sea que es las ganas de conocer un deporte que no es tradicional. Simplemente acercarse al club, compartir un momento con otros amigos, que pueden ser compañeros de la escuela, compañeros del barrio. Nada, nada, nada. Simplemente tener ganas de conocer un deporte que no es tradicional y que tiene muchas posibilidades de desarrollarse. El club organiza periódicamente algún torneo interno. Y además, dentro de las posibilidades, cuando recibimos las invitaciones, acompañamos siempre a los chicos. Bueno, días pasados estuvimos en San Francisco compartiendo un encuentro. Y bueno, que a ellos les permite tener otras vivencias, conocer otras canchas, conocer otros compañeros, ver cómo hacen la actividad en otros lugares. Y bueno, eso está muy bueno. Están viniendo los días jueves por la tarde, los sábados por la mañana, pero eso ya por ahí lo coordinan con el profe si se acercan y están interesados porque hay flexibilidad de horarios, se puede adaptar a lo que cada chico necesita. El golf tiene la posibilidad de desarrollar, como todos los deportes, muchos valores a partir de practicarlo, de una competencia sana, de estar encuadrado en ciertas reglas. Así que no, es muy lindo. Y yo veo que los chicos se divierten mucho, lo disfrutan mucho. Así que estaría bueno que quien quiera acercarse lo haga porque va a encontrar cosas muy buenas dentro de este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!